En el instituto, bueno, tiene siete carreras, cuatro de ellas son continuas, o sea que quiere decir que todos los años se inicia un primer año y también se está transcurriendo el segundo y el tercero, o sea, hay tres aulas de cada carrera. O sea que hasta ahí tenemos doce aulas de las cuatro carreras, que son analista de sistemas, que es la más antigua, más de 30 años, producción agrícola-vernadera, enfermería y administración general. También tenemos carreras a ciclo cerrado, o sea que se inician en un lugar o en un momento y se dan los tres años sucesivos. Todas nuestras carreras, que se denominan tecnicaturas, son de tres años. Así tenemos en rotación desde el 99 hasta ahora, y va a continuar, en Rawson, tres de las cuatro carreras que mencioné. La única que no llevamos allá es analista de sistemas porque es una carrera muy dura, muy, digamos, difícil para mantener la matrícula. Porque además, nuestros alumnos compiten con la realidad laboral. Son demandados y en la medida que tienen los conocimientos suficientes como para que los contraten y empiezan a dejar de venir y llegan hasta un lugar y en algún momento posterior vuelven y empiezan a preguntar de sus, digamos, de la validez de materias de hace varios años y ese tipo de cosas. En enfermería pasa mucho más, mucho más. O sea, hay algunos alumnos que demoran realmente muchos años y lo van haciendo de a tramos. Y este año tenemos dos carreras a ciclo cerrado más. Logística, que abrimos porque estamos cerrando higiene y seguridad que se acaban de recibir. O sea, que a partir del 2018, con el 19 y 20, se va a dictar logística. Que tiene buen interés, buena demanda. Y finalmente nos aprobaron algo que veníamos procurando desde el año pasado, desde hace un año, y lo logramos ahora. que es dictar enfermería, nosotros le decimos para enfermeros, porque lo vamos a dictar en el hospital. Y esa es a ciclo cerrado, solo para enfermeros que estén en actividad, digamos, ahí en el hospital o en salitas del entorno de la ciudad. ¿Qué otros detalles se puede brindar de esta carrera? De enfermería, en realidad, creemos que va a tener una buena demanda. Nosotros, la intendencia, la municipalidad en realidad, el año pasado, nos pidió si lo podíamos hacer. Estuvimos trabajando en eso y, como les decía, lo concretamos este año. En realidad, tenemos que hacer algunos ajustes, porque bueno, hay que enseñarle enfermería o dictarle clases de enfermería a enfermeros que fueron ya, digamos, contratados y están en acción con algún grado de antigüedad en la cosa. Y creo que lo que falta es hacer una diferenciación, que creo que están en eso, remunerativa, de manera de que el estímulo a completar la formación, digamos, contribuyen. Y no sea como otras carreras que les mencioné, que en la medida en que van avanzando en sus conocimientos, cuando les son suficientes, es como que empiezan a, digamos, a desgranarse. Gracias. 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 Gracias.